chicos si no tenemos ni para gasolina bajo primera vaya hostias se van a dar muy buenas soy tony martínez y aquí arranca bajo primera programa número 4 con la milches albert peñarrolla es más a hacer cada día vas a hacer lo mismo vale 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 perfecto no 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 está bien está bien no no me viene de perlas que lo hagas como esta caja que orgánico que orgánico todo es muy bien me viene de perlas es que no pero es que sabes que pasa que nos han traído porque claro como a ver son las siete y pico entonces claro aquí un pica pica un me viene de perla nos ha traído esto 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 que con una estrella galicia correcto patatitas para la historia y esto es lo esto es lo que le gusta a josefa que va a estar con nosotros y va a estar con nosotros hablando de cine va a hacer su su recomendación semanal y yo si os parece como no tenemos mucho mejor que decir ni mucho mejor que hacer vamos ya con josefa no claro josefa sánchez buenas tardes hola buenas tardes guapo como estás muy bien muy bien muy bien muy bien que escucha que vas a cenar porque normalmente claro tú estás a costa para la audiencia normalmente josefa entra por las mañanas cuando tenemos el programa en radiomarca que ocurre al pasar a la tele y hacerlo de tardes pues ahora tenemos que preguntar que habas que va a cenar o que ha comido pues mira ayer me hice unos callos buenísimo y como me han sobrado esta noche me los voy a cenar y me voy a poner dos alcachofas en el microondas y así y así pues unas alcachofas con callos buen menú buen menú vale josefa pero de qué peli vas a hablarnos bueno para la noticia del gran mundo es del oeste es del oeste vale bueno los actores son tom crack vale elena zengel de ir sandilán que va mejorando michael cobino es yo creo que decía tom hanks y el director el actor es tom hanks tom crack es tom hanks y de qué y de qué va y de qué va la película josefa a ver por si la gente la quiere ver es de netflix bueno pues la película es el capitán jensen desde acaba la guerra va de pueblo en pueblo como narrador de noticia de lo que pasa en el mundo y en el camino de texas se encuentra con un se cruza con una niña de 10 años que lo que le habían cogido los indios y un chat y llana o así se llama los indios y fue criada con ellos pero qué pasa que la niña se habían llevado y el capitán este la encuentra ahí se la quieren llevar a los tíos que está en los pueblos y en el oeste los pueblos están muy lejos bajan caballos tardan días y días vale hombre donde esté el ave no llega un caballo y como continúa la cosa y el capitán pues coge y caro no quiere dar a la niña y empieza pues a disparar y bueno mata a los tres a los y bueno y afinaba la encuentra a los tíos y quieren pero bueno pasa odisea porque claro hay indios bueno los sitios buenos eh pero hay forajido y bueno pasa odisea pero al final llevan a la niña a los tíos pero los tíos no la quieren y entonces la deja pero claro él ha cogido afecto a la niña y al final de dos o tres días la va a buscar y se la quiere llevar claro esto el toncrans este duro y bueno al final por la recoger a la niña y se la llevan y se la lleva con él y donde se la lleva y bueno más no puedo contar porque todo es lo mismo spoiler no spoiler no no hace spoiler no se puede josefa no nota que le pone nota que le pone josef ya te he dicho iban que te mete un cabezazo pues no a ver se la lleva pues de pueblo en pueblo y a narrar las noticias que él va ganando un dinerito con él con las noticias piqueras es un poco la gloria serra del viejo del viejo este vale josefa qué nota le pones a la película para acabar yo le doy siete tatuilla no está bien no está mal no está mal josefa noticias del gran mundo recuerdan a los actores así por si alguien los quiere seguir en redes vamos a ver esta gran venga y está grabando con gran todo gran el enacenje neil sandiland sandiland y otro michael cobino comino es una especie muy rica el director el director creo que hace falta el director no le falta directo no le falta directo no hay director no hay director josefa creo que ha colgado el teléfono ya se ha cabreado con nosotros vamos a tener esto esto es la primera semana de josefa sánchez no le hemos pagado teléfono entonces está haciendo con dos yogures y un cable ha hecho la sesión cuando yo un cable hasta aquí hasta correcto no sabemos cómo ha quedado pero espero que os haya gustado ahora entra paul alon y nos vamos con su canción con no me rayes ah está y no a venages que quiere jugar con paul alon también sí 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 muy bien muy bien vamos con este videoclip este no me rayes de paul alon así que yo yo me voy de aquí a buscar amor yo me voy de aquí con mi corazón yo me voy de aquí me voy a buscar consuelo algo que me calme este dolor algo que se pueda limpiar con ron esta noche yo me voy a buscar consuelo churrería bunchnows más de 50 años a tu servicio con la máxima calidad en nuestros productos los churros de siempre pestiños patatas chips chuchos rellenos en uno de los lugares más emblemáticos de barcelona churrería bunchnows el sabor de lo bien hecho no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que antes de mí había perros de instinto matar. Tú queriendo beberte el pasado en cada trago. Yo intentando no convertirte en mi adicción. Yo intentando no convertirte en mi adicción. ¡Sí señor! Pues ya estoy con nosotros... ¡Polalón! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Bueno, como cantas tan bonito tú. Muchas gracias. Oye, no sabía dónde eras. Eres navarro. Soy navarro. ¿De dónde? Del Valle de Hues. Una zona al lado de Pamplona. Es que ahora hablando contigo... El acento igual, ¿no? Sí, ahora tienes un poco de acento, tío. Sí, sí. Intento esconderlo, pero se me escapa. Es maravilloso. No lo escondas. No lo escondo. ¿Verdad que no? ¿Qué hora tienes? Es jovencito tú. Tengo 24. Sí, sí. Bueno, yo sabía que era navarro porque lo he visto. Digo, ¿están levantando coches ahí fuera? Y digo, ¡ah! No, yo ahora lo he entendido porque la letra de la canción habla de Pamplona, de Sebastián, de alguna relación que tuviste por allí, ¿no? Justo. Sí, sí. Tus letras son de sufrir, ¿no? De sangre, de... Espero que no. Bueno, de sufrir. No de sufrir para el que las escucha, sino de que tú las has vivido. Me gusta la nostalgia, pero... Sí, ¿no? Tampoco tiene por qué ser triste, ¿eh? No, no, yo no digo triste. Sí. No digo triste, pero sí que son vividas. Vividas, quiero decir, que las has vivido. Sí, sí, sí. Hay una emoción ahí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Este tema se llama Te acuerdas. Eso es. ¿Lo has hecho en cuarentena? No. ¿No? Tiene un poco más de tiempo. De hecho, es un tema que habíamos sacado un poco el acústico y como gustó dijimos, pues igual hay que sacarlo... Es que va muy bien para esta... Para esta medida que... Es que ahora mismo justo parecía que estaba hecho al pelo, sí, sí. Correcto. Es que ahora mismo no estamos viviendo, estamos recordando. No, claro. Estamos viviendo muy poquito y estamos recordando un montón de cosas. Y que hace justamente un año, ¿eh? Es que empezó todo. De la tela, de la tela. Cuidado. Además de cantante, ¿eres fotógrafo? Es que estoy flipando. ¿Fotógrafo profesional o no? Lo era antes de músico. ¿Qué hiciste? O sea, yo iba a estudiar cine, dirección de fotografía, hacía fotos y de repente la música me picó más y me cambié. Sí, sí. Sigo haciendo fotos ahora, pero no tanto. ¿Te cascaste alguna boda de estas bodas bautizas? Sí, yo también, yo también. Oye, con 15 años la primera. Sí, sí. Yo hice también bodas, bautizos y comuniones, las tres, ¿eh? Yo eso ya... yo bodas. Yo es que en mi casa era de... mi padre era fotógrafo. Y claro, pues me tocaba acompañarle y muchas veces me tocaba ir solo de fotógrafo a hacer... Muy guay. Sí, sí, era muy guay, ¿eh? Es un mundo eso por descubrir, ¿eh? ¿Sale canciones de ahí, de esas historias? Que sí. ¿Sí, no? A mí no muchas, ¿eh? ¿No? Oye, proyecto que tienes ahora en mente, lo próximo que tienes. De momento, adaptarnos. Porque viendo lo que hay, pues intentar un poco adaptarnos, sacar muchas canciones ahora, para que cuando liberen todo esto y podamos salir, tengamos ya un poco de un directo grande. Qué ganas, ¿no? Cuando pillemos oxígeno, ¿eh? Es que va a haber una explosión cultural en un año enorme. Estamos todos los músicos y la gente del arte rascando las paredes, ¿eh? Preparando cosas. O sea, sí, sí. De hecho, ¿te hiciste Tik Tok en cuarentena? Sí. ¿Quién quiere? No, ¿eh? Pero además lo has petado en Tik Tok. Estás ahí... Va guay, va guay, sí, sí. ¿Te he visto cantando, haciendo... Sí, sí. Empecé haciendo de todo un poco rollo. Pues como la gente de Tik Tok, ¿no? Que hace un poco una cosa y tal. Y al final he visto que cantando, pues funcionaba mejor. Entonces, pues a cantar, sí, sí. ¿Y tus referentes musicales? ¿Cuáles son? Son muy raros. Pero te diría, pues Tom Waits para mí es el mejor. Es americano, canta muy, muy, muy roto y me encanta. Sí, muy roto, es verdad. Es precioso. ¿Y alguno español de aquí? Espanyol, juega muchísimos. Ahora mismo... Sí. Fie tan gana que voy a hacer una locura. Es muy guay. Lo que está haciendo de nuevo y todo y cómo está llevando la carrera y todo, me parece... O sea, lo miro y digo, ah, ojalá. Podrías haber dicho la pegatina. Qué mal has quedado. También, joder, si yo... No, nada, no la regla. No, no, no. Te tengo que decir, el mejor concepto de mi vida fue la pegatina. No va a arreglar el tío. Es que ya se le ve. Lo va a arreglar el tío. Ya se le ve. Lo va a arreglar. Deduzco que Cetangana también por esta parte que está incorporando ahora en los videoclips, que parece cine. Es increíble. Aunque duren dos, tres minutos. Igual por ahí se ha filiado también, ¿no? O sea, me parece a nivel completo, o sea, tanto vídeo como fotografía, como diseño, como música, como experimentación. Me parece a nivel completo. O sea, lo miro y digo, qué pasada. Está bien Cetangana, pero Cetangana no ha querido, y se lo hemos dicho, ¿eh? Pero no ha querido mandarte un mensaje, cosa que Rubén de la Pegatina sí que te ha mandado. ¡Ah! 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 Menos mal, te has salvado, eh. El maldeño no ha querido, y ha querido Rubén. Si te lo ponemos, ¿o qué? Por favor, que ahora sí. Hola a todos y a todas, aquí Rubén de la Pegatina. Esta es una pregunta para Paul. Me gustaría saber qué es lo que nunca puede faltar en un camerino tuyo. Que es aquella cosa que dices, si no hay, no empiezo el show. Nada, muchas gracias, y a ver si nos vemos pronto. Bueno, ¿tienes esa eccentricidad? Que si no hay esto, ¿no empiezo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Y qué cosa es? La cerveza. Es un poco, claro, es curioso, ¿no? Pero se genera un ambiente, antes del concierto, de la cerveza de antes, ¿no? Claro. De todos juntos, están un poco repasando y todo con la cerveza y calabana. Que es duro, ¿no? Cuando te toca a veces y te lo dices, joder, qué vacío todo, ¿no? Estar hablando sin más. ¿Alguna cosita con la pegatina que hayas vivido? Bueno, que la ve con Adria, cantaste la pegatina y ahí estás tú. Y bueno, ya te digo, me sorprendió porque les fui a ver a través de un amigo, que ya unos años, que yo no los conocía tanto. Joder, me quedé loquísimo. O sea, fue en plan de estar ahí mirando y decir, ¿pero qué hacen? ¿Cuántas cosas están pasando ahora? ¿Cuántos son? Son todos, ¿eh? Una fiesta era eso. Me parece que son ocho o nueve ahora. La última vez que los entrevistamos eran ocho o nueve ya. Y la gran pegatina, ya te cuento. Bueno, él coincidió en un bolo con la pegatina. Hace muchos años con la pegatina. Se llamaba la pegatina Sound System. ¡Guau! Era como esa primera pegatina. La proto pegatina. Esa primera pegatina. Total. Y un poquito la amistad con Melendi. Porque en 2016, creo... Cantamos juntos. Cantasteis juntos. Sí. Y él te dice que apuestas por la música en español. Sí. De hecho, estoy haciendo música en castellano por él. Ah, bueno. Sí. O sea, bueno. Sí y no, ¿no? Pero es uno de los factores. Al final cuando haces algo, hay como muchos factores que influyen, ¿no? Y uno de ellos fue esto. Que me dijo, joder, ¿por qué no pruebas? Y dije yo, ¿y por qué no? Entonces, no sé. Empecé a hacer y la verdad es que... Porque tú en la voz cantaste en inglés. Yo iba todo en inglés. Yo iba saco. Me daba vergüenza. Era un crío que... Cuando estás relajado le sale el acento. Iba todo en inglés. O sea, me encanta. No lo sé que... Yo iba en inglés porque era muy tímido. Entonces, cantaba en inglés para que no me entendiera nadie. ¿De verdad? Claro, sí, sí. Hasta que dije, oye, igual hay que romper esta barrera. ¿Tienes ese punto de timidez aún o ya te vas a soltarlo? No lo sé. Dímelo tú. Yo te veo... No tímido. Sí. Pero sí que, hostia. Un poco reservado igual. Sí, ¿no? Es vasco, coño. Ya es ese rollo, ¿no? A lo mejor también. Porque le está matando la vida en la mano. Claro, claro, claro. Y también eres ilustrador. Bueno, intento hacer diseño, sí. Tampoco lo hago muy bien, ¿eh? O sea, esto... Eso lo vamos a ver. Ah, ¿sí? Que sí, ¿no? Que sí, dice. Me encanta y que sí. Es que me encanta. Me encanta. Le traigo una pizarrita. Una pizarrita, ¿eh? ¿Qué color quieres? Verde, rojo... El negro. El negro. Te vamos a pedir... Si no te lo dice Toni, te lo voy a pedir yo. Por favor. El logo de Bajo Primera. Totalmente integral. No, no. Es un logo muy grande. Sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Qué hay que dibujar? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Algo alegre, algo alegre. Vamos a ver el Nove Rayes. Vale. Tu videoclip. Y mientras tanto, aparece además Aenoa Benalles aquí con nosotros para jugar contigo a un juego. Perfecto. ¿Y tú? Mientras el vídeo, que entregan que sepa dibujar y que lo pinte y entonces luego yo... ¡No, no, no! Tienes que dibujártelo. Tienes que dibujártelo. Vamos con este. Dibujá en castellano, no en inglés, ¿eh? Perfecto. Correcto. Vamos con este Nove Rayes y continuamos con Paul Alon. Perfecto. Así que yo... Yo me voy de aquí a buscar amor. Yo me voy de aquí con mi corazón. Yo me voy de aquí. Me voy a buscar consuelo. Algo que me calme este dolor. Algo que se pueda ampliar con Ron esta noche. Yo... Me voy a buscar consuelo. Y por mucho que lo intente, no puedo engañar a nadie. Tengo cinco cicatrices y son todas por besarte. Así que dale, canta con el que no voy a escucharte. Ya he tenido suficiente de este viaje a ninguna parte. Yo me voy de aquí a buscar amor. Yo me voy de aquí con mi corazón. Yo me voy de aquí. Me voy a buscar consuelo. Algo que me calme este dolor. Algo que se pueda mezclar con Ron esta noche. Yo... Me voy a buscar consuelo. Para mí ni tu, ni yo. Ni todo lo que hicimos juntos a ti te importó. Porque ni tu, ni yo no te importó. Ni tu, ni yo. Ni todo lo que hicimos juntos a ti te importó. Porque ni tú, ni yo. Lo nuestro no te importó. Hay muchas cosas en la vida. Que igual que empieza ni un día termina. Así que yo... Yo me voy de aquí a buscar amor, yo me voy de aquí con mi corazón Yo me voy de aquí, me voy a buscar consuelo Algo que me calga de este dolor, algo que se pueda mezclar con ron esta noche Yo me voy a buscar consuelo Me voy a buscar consuelo Me voy, me voy Estoy petadísimo, tío, es que tengo un cuerpazo No sé cómo no me han cogido el presentador de bajo primera Llevo el pelo más arreglado que Tony Martínez Pero él nos pagó para pasar el casting, tú no No Churrería Bansnows Más de 50 años a tu servicio Con la máxima calidad en nuestros productos Los churros de siempre Pestiños, patatas chips, chuchos rellenos En uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona Churrería Bansnows El sabor de lo bien hecho Churrería Bansnows Tinta a la función Réalía Bansnows El sabor de lo bien hecho Obi-Wan, cuando tú de empujar terminar, yo enseñaré el máximo poder. Para el máximo poder, tú alcanzar, bajo primera, tienes que mirar. Continuamos, hemos escuchado este no me rayes de Paul Alon y se incorpora el equipo, nuestra pro. ¿Estás nerviosa? Un poquito, un poquito. Relájate, no estás nerviosa por estar de guaperas. Sí, es verdad, porque creo que lo dibujo y digo... No ha quedado mal, yo creo. He dibujado a un... ¡Qué guapo! Pero afirmalo. ¡Que sí! ¡Claro! ¡Que sí! ¡Me encanta el que sí! ¡Me apasiona el que sí! Ainhoa Benalles, ¿vas a jugar con nosotros? ¿Y con Paul? Sí. Es un estilo personaje-cantante. Vale. Pero os voy a poner facilito y os voy a decir el nombre directamente, ¿vale? Ah, vale. Hoy nos decían. Porque si no, no acertáis ni una y estamos aquí que no sé. Gracias. Tú vas a traer una frase de un... Yo traigo una frase y os digo, ¿es de Toni o es de Iván? Y me decís, venga, pues es de este tal, ¿vale? Es de un famoso que tú nos vas a decir o un cantante que no vas a decir. Exacto. Venga, pues vamos con la primera. Venga, a ver. Voy con la primera. Primero yo, segundo yo y tercero yo. La prioridad, de ahora en adelante, yo. ¡Oh! La pregunta es... ¡Rafa Mora, eh! ¡Jajaja! Venga, os ayudo. Es de Andrea, de la Isla de las Tentaciones. Bueno, podría ser. O de Becky G. ¡Hostia, Becky G! ¡Guau, cuidado! ¡Ojo, cuidado, eh! Va, quizás tú. La Isla de las Tentaciones. Es típica cosa que igual soltáis en una entrevista. Primero yo, luego yo. Cuidado. Sí, sí, sí. ¿Te quedas con Andrea, de la Isla de las Tentaciones? Sí, sí. Yo también me quedo con Andrea, de la Isla. Venga, apostamos. Yo apuesto Becky G, ¿eh? Becky G. Becky G. Para P. ¡Oh! Llegamos el momento. Claro. Claro. Pero es verdad que pegaba para la Isla de las Tentaciones, ¿eh? Sí, sí. Pegaba, pegaba un montón. Está guay, porque esta frase la puede decir cualquiera, ¿eh? Bueno, cualquiera. Pero su cultura musical... Hombre, perdóname. Igual la tuya hablando de Becky G. Espera, ¿lo sabías o no lo sabías? ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Qué vas a ver? Luego te lo cuento. No lo sabéis. No lo sabéis. No. Venga, va. La siguiente. Esta yo creo que la podéis saber. A ver. Solo sabe de golpes y de desolación. En su cara refleja la pena y el dolor. Oh, eso es Bebe o... Bebe o algo así, ¿no? Bebe. ¿No? Pues digo a ver que puede ser de Andy Lucas o en este caso he puesto un escritor que es Albert Espinosa. No, no, no. Andy Lucas. Andy Lucas a muerte. Además es la de... Y en mi cocina. Y yo que mucho marea. Es la de... Es la de mi cocina. Ahí, ahí. Es un temazo. ¡Ojo, ojo! Un respeto, ¿eh? Todo se pie. Me quedaría escuchándonos por brazos, ¿eh? No, pues podemos seguir así. No, no, no. Vamos con la siguiente. Dejala de fondo, dejala de fondo, contratado. Venga, sigo con la siguiente, ¿eh? Mientras tanto es... Una frase de muy bonita. ¡Eh! ¡Sube! ¡Horreís! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Perdón, perdón! Lo perdono. Lo perdono. Sí, sí. Venga, va. La siguiente frase. El último que apague la luz, que cierre la puerta despacio, que tiene las llaves al fondo del mar. Y puede ser de Isabel Pantoja o de Miguel Bosé. ¡Hustia, Miguel Bosé! ¡Bol! El último que apague la luz, que cierre la puerta despacio, que tire las llaves al fondo del mar. Esto es Miguel Bosé. Es muy folclore. Esto es muy folclórica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo Miguel Bosé. Yo digo Miguel Bosé. Yo iba a decir Miguel Bosé. Pero en su momento, youtuber. Sí. ¿Resolvemos? Resolvemos. Hay un poco de trampa. Ay, ay, ay. Ahora veréis. Porque la canción es Miguel Bosé, pero... O la Pantoja. No. Sería buena venta, ¿eh? Pit Pantoja. No lo esperaré, no lo esperaré. Venga, dale. Te voy a ver. En tu cocina. Te lo cogís, ¿eh? Te lo cogís, ¿eh? Un Fiaturin con Ferioapecruz. Esta fantasía, ¿por qué había pasado desapercibida? Nadie lo ha visto, porque... Nos la conocíamos y estaba, ¿eh? Pues muy bien, ¿eh? Bueno, pues bueno. Pues yo sabía que esto no es. Qué buena, Ay noa, qué buena. Muy bien, Ay noa. Nos queda un minutito y medio. Bueno, pues, ¿voy con una última o...? Yo creo que nos despedimos, lo mejor. Lo guardas para la semana que viene. Lo próximo. ¿Tienes tema ya, tema, tema, grabado en videoclip y todo ya para los siguientes? A punto de grabar el videoclip. ¿Sí? ¿Dónde lo vas a grabar? En Cádiz. ¡Oh, buen sitio para grabar! ¿Cómo? ¿Que cuentas con nosotros? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bajo primeras de Cádiz! ¡Bajo primeras de Cádiz! Yo lo veo, ¿eh? No se sabe el nombre aún y no se puede decir. Mmm... ¡Sí, se puede decir! ¡Lo es, tío! ¡Pero mira a cámara y lo dices! ¡Es todo tuyo! No valgo para ciudad. Me voy a Cádiz a grabarlo. ¡Qué grande! Oye, Pablo Arón, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Lo que digo siempre a todos, pero es que es verdad. Bajo Primera es un piso y esta es vuestra casita para que podáis venir cada vez que queráis. De verdad. Un besito enorme. Y aquí acaba... Gracias, amor. Albert Peñarroyo y Joan Mirches. Aquí acaba el cuarto programa, la primera semana. Semana sufrida. Semana dura. ¡Uf! El parto ha sido durito. Pero aquí nos podéis ver cada vez que queráis. De lunes a jueves de 7 de la tarde a 7 y media en 25 televisión. Bajo Primera. ¡Un besito! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.